Hola, hoy es Día de las Madres. Hoy hice un video muy lindo, dedicado a mi madre, y rechizosa. Pero este video lo voy a hacer dedicado a mí, a una mujer, el cual no fue madre. Quiero, como dije en otros videos, quiero dejar plasmada mi historia, mi historia como mujer. Ya que tengo la oportunidad de expresarme, pueda que estos videos le sirvan de reflexión a algunas personas. Le sirvan como a otras mujeres que no están solas en su situación, como las tengo yo. Quiero que conozca un día más a María José, esta soy yo. Aquella mujer, demasiado honesta en mi vida, no me da pena tocar temas en el cual, yo considero que son importantes, nadie tiene por qué juzgar a una mujer por sus condiciones, que si es lesbiana, que si es heterosexual, que si no pudo tener hijos, si tiene muchos hijos, yo creo que cada quien vive su propia vida. Yo considero que el tema mío de no ser madre, es un tema que yo nunca lo había abordado. Yo fui una muchacha bien sana hasta mis 18 años, pues, en el sentido, como mujer, no me daba cuenta que yo tenía un problema muy serio. Igual, se me hicieron unos chequeos médicos y descubren que tengo un problema muy serio a punto de perder mi vida. Mi familia estuvo muy preocupada, mi madre, mis hermanos, mandaron mucho dinero a los Estados Unidos para que me operaran y poder yo vivir. Yo no entendía nada, yo solo sé que toda mi familia estaba preocupada. Resulta que a mí me hicieron una estereotomía. Esa estereotomía, pues, yo no entendía lo que significaba. Estaba como enchocho, yo solo estaba preocupada por estar bien y por vivir. Mi instinto de mujer, solo recuerdo mi anestesia. Yo solo quedé viendo a la doctora y le dije, doctora, salveme en mi matriz. No sé cuál fue la razón, solo dije, ya no supe más de mí hasta que me desperté. Pues, ya estaba bien, sana y salva. Comenzó mi vida normal, tuve novio. Pero, como no era nada serio, pues, yo no le ponía mente a mi vida. A mi vida como mujer, conocí a Hansi, a Hansi. Ella era una vida, una novia como bien serio y bonito. Nos casamos, Hans sabía que no podía tener hijos. Y, sin embargo, él no había problema en eso, que si yo tenía o no tenía la posibilidad de llegar a ser mamá. Íbamos súper enamorados los dos al matrimonio. Cuando nos casamos, comenzamos nuestra vida profesional. A Hans nunca le tocaban temas. Hasta el día de hoy nunca nadie le toca temas a Hans. Que sí, que sí es papá, si no es papá. A mí sí, a mí sí me abordaron demasiadas veces las personas. En la calle, en mi trabajo, muchas mujeres me decían, María José, ¿y cuándo vas a tener hijos? María José, ¿no le tenés hijos a Hans? O María José, ¿cuándo vas a tener? No, no, no. Árbol, fruto prohibido. Decía, árbol sin fruto. Es como un árbol maldito. Ay, yo ni recuerdo los nombres, todos los sobrenombres que me ponían. Me decían, de repente, machorra. Hay palabras como esas. Pero como yo he sido una mujer muy respetuosa, las personas me dicen cosas y yo trato como de esquivar la palabra o la ofensa. Entonces, eso como que no me perjudicaba mucho. Yo le decía, no, ahorita no quiero. Ahorita no, el próximo año. Entonces, viví en esa constante injustificación yo con las personas. Muchos me cuestionaban, muchos me juzgaban. ¿Te vas a dejar Hans? ¿Se va a buscar una mujer con hijos? Mira, una mujer sin hijos, hasta me llegaron a decir, una mujer sin hijos, una mujer inservible. No lo puedo creer, en mi cara me lo dijeron. Pero bueno, resulta que estar con los años, una parte muy marcada que lo vine analizando ya adulta y ahorita con los años. Me venían preguntando por qué yo, en mi familia, que soy tan apegada a mi familia, siempre busco a mi familia en Navidad, en los cumpleaños y todo. Porque cada vez que había un evento, esto que estoy contando, se me debe ser respetado. Porque si alguien de mi familia que lo escuche tal vez se sienta lastimado, no me interesa. Porque es mi sentir, es mi pensar, es lo que yo viví. Por ejemplo, cuando había fiestas de todo tipo, cumpleaños, lo que sea, pues María Josíhan, ahí estaban presentes, María Josíhan siempre. Cuando había piñatas, a mí se me decía extraño porque nunca me invitaban. Yo nunca me preguntaba por qué no me invitaban, pero como yo vivía enfocada en mi trabajo, mucho tiempo trabajando y trabajando, pero justamente cada vez que había piñatas, María Josíhan me era invitado. Pero no, yo con tal de que mi familia estuviera feliz, yo, ¿cómo le fue? ¿Cómo la pasaron? Entonces, siempre vivía así. Pero una vez, un primo mío me dice, María Josí, vamos a celebrar el bautizo de la niña. Y mi sueño reunía a toda la familia, que nos encontremos toda la familia. Ay, me pareció tan bonito. Dije yo, qué lindo, mi familia. Nos vamos a reunir toditos. Resulta que aproximándose el evento del bautizo de esa niñita, sobrina mía, mi mamá me llama y me dice, hija, quiero hablar con vos. Sí, madre. Es que quiero decirte algo. ¿Qué pasó, mami? Quiero hablar con vos, pero no te vayas a sentir mal. Hija, yo te conozco. No, madre, a ver, ya me alertó. Cuénteme qué pasó. No se preocupe, ya estoy bien. Entonces, me dice, ya el sábado la fiesta de la niña, el bautizo, a todos invitaron, menos a vos. Menos a mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo me concedo a una gran prima que adoró a mis primas, a mis chiquitos. No sé, hija, no sé, porque no te invitaron. ¿Qué será? Pero bueno, madre, no se preocupe, no importa. No me invitaron, pues yo no soy de las típicas mujeres que reclamo. ¿Por qué no me invitaste? Yo soy muy respetuosa en ese sentido. No me invitaron, no me invitaron. Y yo, pues, yo no notaba eso. Decía, ay, no me invitaron, pero yo soy tía. Yo soy la prima. Yo soy hermana. Que no tengo un niño que alistar. Que no tengo un niño que... O una fiesta de frá. Y llevarlo a una piñata. Pero, ¿qué pasa con María José y el tío Han? Decía yo. Pero bueno, eso yo no... Yo hasta hoy en día lo estoy expresando. Pero una de las cosas que a mí me hace hacer este video es porque la discriminación a la mujer que no tiene hijo es bien dura. Como te juzgan, como te critican. Yo casi no doy pauta a tocar ese tema. Pero yo a veces me pregunto que si parte de mi sensibilidad quizás sea esa. Yo no le reprocho a Dios porque no tuve hijo. Yo siempre soñaba tener hijas mujercitas. Tener más tres, cuatro, cinco niñas mujeres. Lo mismo he hecho una loca con un poco de niña. Y lógicamente con varoncito también. Yo siempre... Lo único de las cosas que yo me voy a pensar es... Por ejemplo, qué lindo cuando veo a mis compañeros con sus hijas, sus hijos. De repente me fijo, se parece en la nariz, se parece en el oído, en la boquita, en la forma de hablar, en su pelo y todo. Y yo, una de las cosas que lamento es que no voy a dejar herederos de mi ser, de lo que soy yo como mujer, como María José, como persona. No voy a regalarle a este mundo mis genes, no voy a dejar nada, nada. Esa parte es muy triste, por eso yo me enfoqué, me aferré mucho a mi sobrino. Enamorada a mi sobrino, como que yo fuera su madre. Me sentía la segunda madre. Los etapas más duran mi vida, trabajo. Mis hijos eran mi adoración. Mis sobrinos eran mi adoración. Y yo, bueno, como la que a tía que corría por ellos. Y no me siento mal, son mis chiquitos, ahora tienen veinte y pico de años. Pero bueno, me di cuenta que si los hijos no son de los padres, mucho menos de los tíos, ellos tienen su vida hecha. Yo decía el año pasado, yo me deprimía, decía que paso aquí, porque mis sobrinos no están, porque, y no me daba cuenta que ellos crecieron y volaron. Y esas son partes muy tristes de la vida. En algunas ocasiones, una persona me lastimó mucho el año pasado, que me sentía muy mal de salud. Y yo decía, yo me estoy muriendo. Y yo fui a médico y fue cuando tuve el problema serio. Se habían muerto, todas mis hormonas de la felicidad se habían muerto. La serotonina, la andorofina. Había una sobredosis de medicamentos, de que me operaron. Me mandaron un medicamento que me afectó mucho mi salud. Al extremo, pues que bueno, me puse súper mal. Yo antes me consideraba una mujer sumamente fuerte. Yo he trabajado en la calle, en el campo. Yo sé enfrentar retos de la vida y todo. Nunca le he tenido miedo a nada, a nada de ser una mujer valiente y fuerte. Pero después de mis 40 años, yo fui como decayendo. De una forma emocional, una fragilidad, una sensibilidad extrema. Es algo interno que no se puede explicar. Yo hago mis videos porque hay muchas mujeres como yo. Yo lo que trato es de reflejar mucha alegría. Si notas siempre, mi ropa normalmente pues es sida. No es de marca. Pero es una ropa que trato de tener color. Trato de yo misma darme color. Vi luz, alegría. Yo no me aferro a que si no tuve hijo. Yo me dediqué a trabajar en proyectos humanitarios dirigidos a niños y a niñas. Siempre he estado activa trabajando. A mí hay que pararme porque no soy la típica mujer que me van a ver sentada jamás. A menos que esté sentadita aquí. Pero siempre estoy activa trabajando. Me levanto temprano. Me he descuesto anoche. Me levanto temprano y ando ahí sin pararme. Porque siento que tengo muchas cosas lindas que hace en la vida. Una de las cosas que me marcó muy, muy bien en mi salud fue haber vivido los 15 años en la finca. En la finca de mi esposo y mío porque yo tenía un contacto con la naturaleza. Ahí teníamos una granja de gallina, de cerdo, oveja pelihuey, bueno mi caballo, mi chancho, mi chancha, cerdo, vivero. Normalmente de repente sembrábamos chitoma, tomate, cebolla, la experiencia más linda, frijoles. En una zona seca experimentamos de todo. Entonces eso no me permitía a mí, no me permitía a mí estar triste nunca. Siempre estaba contenta. María José, qué cosa más linda. Amanecer en tu finca con el sonido de los pájaros. Qué lindo es. De repente mi yegua parió a la orilla de mi casa. De repente las ovejas nacieron en un par de gemelitos. Mis flores. Era una cosa tan linda que no me daban la oportunidad de sentir nada. Nada de mi salud. Más bien estaba tan feliz que subí mucho de peso. Mis amigos muy cercanos que me conocen, mi familia, saben que estuve bien gordita. Bien gordita. Subí mucho de peso. Creo que de tanta felicidad y me descuidé. Pero yo me sentía bien. Claro, eso no es saludable estar subido de peso por el corazón. Pero lo importante de este video es quién es María José, cómo ha sobrevivido una mujer como yo sin tener hijo propio. Y de repente sí se siente uno solo porque siempre mi esposo está trabajando. Yo siempre estoy trabajando. Es increíble. Como decía yo en mis videos, cuánta gente me ve, cuánta gente me quiere. Y casi siempre yo estoy sola. La mayor parte de mi tiempo estoy sola. Ahora, ahorita, yo hace poco conocí a un gran señor, un señor que le tengo mucho cariño y dije que iba a tomar una parte de su escrito. Creo que no le toqué el tema, pero yo creo que siempre siente el hecho de no ser madre. Me hablaba del curso de la semilla. La semilla no germina solo a través de su, en el caso de la mujer, a través de su vientre. También se germina a través del cerebro. Nosotras las mujeres tenemos una capacidad de germinar, dando amor, ideando, creando. Hay un miembro de mi cuerpo que yo amo y son mis manos. Mis manos en el cual, a través de él, yo soy feliz porque puedo sentirme, puedo tocarme, puedo dirigirme, puedo abrazar, puedo tocar, puedo sentir. Y yo agradezco a Dios que tengo mis manitos bien, porque debe ser triste, no depender de uno si no es por otra persona. Pero a todo esto yo quería dejar plasmado. Hay muchas mujeres, que conozco muchas mujeres deprimidas. Incluso tienen un hijo y están deprimidas. Bueno, no las juzgo porque yo no puedo juzgar lo que sienten, pero tienen que agarrar fuerza. Porque yo a veces decaigo, decaigo emocionalmente. Recuerdo que cada día las madres, a inicio, recién casadas, yo sentía nostalgia los 30 de mayo. O si no, justamente ese día me cogían ganas de llorar. O si no, cuando yo miraba a una mujer embarazada, yo me quería ver embarazada. Pero si también he vivido episodios muy lindos. Por ejemplo, como esposa, tengo todo mi cuerpo, está compuesto por hormonas femeninas. Al extremo que de momento yo me he sentido embarazada. De repente digo yo, ah, ahora no, pero al principio recién casada. O sea, quedé embarazada hoy. Pero yo sé, en mi mente yo sé que no, pero tu instinto de mujer. O si no, yo hace lo que a mi antojo. Cuando todas estas mujeres que son mamás, yo pensé que era mi mazón. O mala crianza, o yo no sé. Pero no, yo hace lo que, yo quiero un sorbete, yo quiero un sorbete, yo quiero un sorbete. Y yo decía, ah, quiero un sorbete, por favor. Entonces, todas esas etapas lindas como mujer, yo las sé. Yo soy una mujer sumamente normal. Puede que me he vuelto muy sensible a través de los años. Pero yo he querido dejar este video. Porque hay personas bien crueles, como te lastiman. Hay personas que ni se cuestionan. Que sentirá maravilloso, es amor, como ya no tener hijos. Pero si te cuestionan que es sensible o las cosas que hago, pues. Pero yo quiero dejar con este video plasmado a personas, a mujeres, a hombres. Porque realmente que una de las cualidades que ha tenido Han es esa. Ese amor a su mujer, que la comprende en todo sentido. Que él se ha adaptado a mi altibajo de mi vida. Yo me siento una mujer normal. Y a veces me siento anormal. Pero anormal en buen sentido. Anormal en buen sentido. Porque tomo una vida con mucho amor. Tomo la vida súper, súper intensa. Trato de no hacerle daño a nadie. Si él lastimó a alguien, pues tal vez sin ánimo de hacerlo. Pero lógicamente soy un ser humano. Que si alguien me lastimó, se va de mi vida. Y lógicamente no vuelve a entrar a mi vida. Porque suceden cosas entre compañeros, amigos, compañeros de trabajo. Y a veces creerán que el ser sensible es ser tonto. No, todo lo contrario. Mirenme dónde estoy aquí. Una mujer que, bueno, no me da pena tampoco decirlo. Que nunca fui buenísima alumna. Y sin embargo, donde estoy luchando. He hecho cosas que algunos compañeros que quizás tenían promedio de 100 en su clase. Hasta el día de hoy, pues no han salido adelante. Y aquí está María José. María José como un ejemplo de vida. Un ejemplo de superación. Que estoy feliz de ser la mujer que soy. Hoy en día, por un evento que me pasó hace dos meses. Me cuenta cada día más que yo soy un ser que viene a la vida sola. Y lógicamente me voy a ir sola. En su momento yo voy a contar este episodio. Pero me siento bien. Hoy día es la madre. Quiero decirle a todas mis amigas. Esas amigas que no son mamá también. Yo estoy orgullosa de ellas. Ellas saben quiénes son. Son buenas mujeres. Mujeres hermosas. Coquetas y todo. Quizás no son tan impresivas como yo. Más bien ellas inhiben muchas cosas bonitas. Y eso me alegra. Porque ellas aplauden mis locuras. Mis cositas. Y eso me pone feliz. Porque ellas se identifican conmigo. Y yo me identifico con ellas. Quiero decirles que la vida es corta y no dejé herederos, no dejé herederas, no dejé sangre, mi sangre. Porque Dios lo quiso así. Y yo acepto la voluntad de Dios. Y gracias Señor porque también pude expresarme. Quizás no eran las palabras que yo venía desde hace tiempo queriéndolas decir. Porque hay gente cruel. Y nadie sabe lo que hay en el corazón de un ser humano. Yo estoy feliz de ser la mujer que soy. Y no me duele, no me duele, no me duele la decisión de papá Chú. De que no me haya dado la oportunidad de ser mamá. A todas mis compañeras que no son mamá también. Yo sé lo que pasa en ellas, lo que sienten. Y estoy orgullosa de ser María José. Gracias. 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 Gracias.